La tortuga caná, la verde, la cara y en peligro de extinción y la careta careta llegan por esta temporada a Playa Bovalito en Ecoclí. Allí hacen su proceso de deshombre y eclosión, convirtiendo el lugar en un espacio de conservación ambiental. El trabajo que está haciendo Cospuraba para que en la Playa Bovalito se pueda obtener las tortugas que no hayan depravadores o hayan nosotros humanos, las podamos consumir. Ellos tratan de que se conserve las tortugas. Son unos seres vivos y que cumplen una función que nos está favoreciendo a nosotros acá como seres humanos. Por lo tanto, yo como persona que fui de mi idea, de mi iniciativa para proteger las tortugas, hoy día estoy enfermo por cuidarlas porque me doy cuenta del valor que eso tiene. Es por eso que aún continúa el cierre temporal de la Playa Bovalito en Ecoclí con el fin de proteger esas especies. La corporación viene adelantando la actualización de la zonificación y el plan de manejo de este Distrito Regional de Manejo Integrado. Este ejercicio se viene realizando con las comunidades que están asentadas allí. Una vez tengan datos más consolidados y más definitivos, tomaremos las decisiones administrativas que consideramos. A nivel mundial hay siete especies de tortugas marinas. De esas, cuatro llegan a territorio antioqueño.